El amor viene, el amor se va El amor viene, el amor se va Yo era tu lobo y tú mi todo Ay, mi vida, no tengas miedo El amor viene, el amor se va Si fue mi hija a vivir, si me hará que la perdí Odio los miedos, asesinos de proyectos Matadores de deseos Ay, mi vida, mi belleza Ay, mi vida, mi tristeza Aguántame, aguántame El amor viene, el amor se va El amor viene, el amor se va Será que volverá Será que volverás Yo te espero, mi amor Ay, mi vida, mi vida, mi vida